Muchas gracias, la verdad es que es un agrado estar contigo de nuevo y poder conversar de algo que es tan importante para la comunidad hoy día como es la sostenibilidad y las iniciativas que estamos emprendiendo, así es que un gusto de estar de nuevo en tu programa. Muchísimas gracias Sebastián, sí, recordar a todas las personas que nos están escuchando y viendo de Chile, América Latina y todo el mundo que en el capítulo 71 del podcast tuvimos el honor de contar con Sebastián y el gran caso de Soprole, esto fue el 21 de enero del 2022 y en ese minuto Sebastián nos comentaste sobre los compromisos que tiene la compañía con el planeta y la sostenibilidad, tal cual señalabas. ¿Qué ha pasado desde ese capítulo, desde el 71 del podcast? ¿Qué nuevas iniciativas han desarrollado en este tiempo que nos puedas compartir a mí y a todas las personas que nos acompañan? Sí, perfecto.